El sector fabril manifestó su desacuerdo con los porcentajes del incremento salarial. El principal dirigente de los fabriles, tras conocer los porcentajes del incremento salarial, que son del 4% al haber básico y el 3% al mínimo nacional, manifestó su descontento. Pues de cuarto intermedio, hemos tenido que poner nuestra posición y pedir por lo menos algo en el mínimo nacional, porque los trabajadores fabriles somos los más afectados. Entonces esto yo creo que algo va a satisfacer, pero no como esperamos pedir nosotros. El representante de los mineros mencionó que el acuerdo logrado respecto al aumento de los sueldos se justifica, porque beneficiará a quienes reciben una remuneración mínima. El ministro de Economía salió y dijo que la Central Obrero Boliviana no puede demostrar. El caso al contrario, hemos podido demostrar más bien el por qué nosotros exigimos esto, porque si hablamos de una canasta familiar real, obviamente no llega al 2.5, es imposible. Lo que se ha visto también seguramente ver en el salario, en el mínimo nacional, porque un gran porcentaje de los trabajadores a nivel del país son los que trabajan con un mínimo nacional. Antes de conocerse los porcentajes del incremento salarial, representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia hablaron con el presidente Evo Morales. Estos plantearon que el aumento de los sueldos debía ser de 2.5% al haber básico y 0% al mínimo nacional.